¡Aaah! Dile que no corra, güey. Dile que no corra. Dale, pendejo, dale. Dale más para adelante, güey. ¡Más! Que se pueda la luz. ¡Está re pendejo, güey! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Dale, güey! ¡Más para adelante, pendejo! ¡No! Se ve bien de pedo, güey. ¡No, mamá! No, porque no salió la luz.